¿Cuál fue el verdadero motivo por el Jorge Real se tomó una licencia en intrusos? ¡Fíjate!. Jorge Real a pesar de las dificultades que tuvo que afrontar recientemente, principalmente en relación a Morena, vive su mejor momento. Desde hace más de un año está en pareja con Romina Pereiro, con quien ya convive y enfrenta día a día las dificultades de ser padre o las problemáticas que lo afectan. El mismo llegó a declarar que contar con ella había sido lo mejor de su vida. . En diálogo con Agarrate Catalina por la 11-10, la nutricionista dio detalles de su idílica relación y se le escapó un secreto bien guardado. Al principio, Romy habló sobre los problemas de ensamblar sus familias. . Fue muy de a poco, sin apurar ni presionar nada. . No hubo estrategia, nunca hablamos sobre cómo íbamos a hacerlo, pero sí teniendo en cuenta los tiempos de las hijas, las mías y las de él, explicó. . Ella es madre de Emma y Violeta, mientras que su novio es padre de More y Rocío. . Luego contó cómo se lleva con la mayor de las hijas de su pareja y qué sintió en medio de aquella crisis que la joven enfrentó. . Siempre tuvimos una buena relación. . Siento que nos faltó conocernos como para que vaya creciendo el vínculo, que crece con el día a día y el conocerse. . . Cuando pasó lo que pasó, lo que es de público conocimiento, me corrí del centro y acompañé a su papá en lo que él sintiera que yo lo podía ayudar y contener. . Porque si su papá estaba fuerte, eso iba a ayudar a que ella también lo estuviera. . . Mi lugar era más acompañar y sostener la situación sin mediar, porque es un tema entre papá e hijo, ninguno de nosotros se puede meter, opinar ni nada. . Y continuó, fue difícil, hice lo que mejor me salió. . . . La situación me sorprendió a mí también. . Encima la exposición. . . . En ese momento, Catalina Glucki le preguntó, esto generó el alejamiento de cuatro meses de rial de intrusos, o más bien se debió a otros proyectos laborales del conductor. . . Y Pereiro soltó la bomba, un poco de las dos cosas. . 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 Finalmente, Romina reveló Jorge y Morena están recomponiendo la relación de a poco y transitando el embarazo. . 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 El conductor explicó, Morena todavía está medio como mirando de costado, pero no hacía falta un abrazo porque no había distancia. Ella tuvo un momento y ya está. ¿Qué es lo que nos hacía falta? ¿Qué es lo que nos hacía falta?